Un grupo de ciudadanos que se encontraban en las afueras de un establecimiento asiático para adquirir productos de primera necesidad, denunciaron la agresión de funcionarios policiales, quienes según aseguran los maltrataron física y verbalmente. Los agredidos iniciaron una protesta en las afueras del ayuntamiento local, trasladándose posteriormente a la sede de la policía municipal, de donde no se retiraron hasta ser atendidos por las autoridades. Es su trabajo, organizar la cola, para organizar la cola en forma más pacífica y como debe ser. Entonces ellos llegan a nosotros, me llegó a mí por lo menos, que fue el agredido. Llegó el funcionario, me dio unos cascacos, yo todavía me salgo a la cola, vengo hacia atrás esquivándolo. Oye, cuidado, que me vean la mano como la tengo. Entonces cuando vino otro, ¿quién era esto? Me dio ese palazo y me rompió la cabeza. Estoy viendo y ellos le están cayendo a palazo a la gente en la cola. Y yo por decir, yo no me percaté que estaba un policía frente a mí. Y le dije, ve, provoca, grábalo. Y entonces el policía me dijo, bueno, grábalo pues. Y vino y me dio una cachetada. Tengo testigos aquí. Hoy no, hoy hasta las mujeres con niños, un niño más pequeño que esa criaturita, los empujaban. Le decían, por fuera, por fuera, por fuera, quítense de aquí, quítense de aquí. Porque ellos tienen que tratar a la gente. Aquí tienen una chama golpeada. A mi hermano, mi hermano convulsiona. Y mi hermano estaba en la cola y lo sacaron a punta de cascacos. Las mujeres embarazadas casi que paren en las colas porque ellos los agarran por los cabellos. Esto no puede ser. El comisario José Gámez y el alcalde Jesús Figuera informaron que iniciarán investigaciones tras las denuncias de estos usuarios en referencia a las ventas ilícitas y a la violación de los derechos humanos por parte de los funcionarios. Nosotros tenemos una oficina exclusivamente para eso. Y ahí se hacen las averiguaciones que tengan que hacerse en contra de los usuarios que tengan que hacerse. Sencillamente como eso. Hay que investigar a profundidad porque si hay un grupo que se está dedicando exclusivamente a tratar de formar caos en las colas. Pero obviamente nosotros estamos para buscar respetar los derechos humanos y no podemos estar agrediendo a nadie y no es las recomendaciones que tienen las policías o los cuerpos de seguridad. Desde el Tigre, en el estado Anzuategui, Mería Ambrito, Noti Minuto. ¡Gracias!